Hola hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video del canal en esta ocasión les voy a enseñar a como saber si alguna persona les está espiando sus conversaciones de whatsapp se puede saber si les están espiando pues claro que si se puede hacer hoy les voy a enseñar a como saber además también les voy a enseñar las posibles maneras que utilizan las personas o hackers para poder espiar estas conversaciones vamos a comenzar con esto entonces lo que últimamente se está utilizando es lo que creó whatsapp mismo una aplicación web que sirve para computadores de escritorio o laptops o cualquier otro dispositivo y la aplicación se llama whatsapp web por ejemplo aquí ustedes pueden ver en pantalla esta aplicación de aquí ustedes en su navegador pueden ingresar a esta dirección ustedes esta dirección la van a tener en la descripción de este video y aquí les aparece la opción de whatsapp web esta aplicación fue creada para que para que cuando ustedes por ejemplo ustedes tienen whatsapp en su celular con su tarjeta sim y ustedes quieren ver las mismas conversaciones ya sea en su computador o en cualquier otro dispositivo pero sin insertar ninguna tarjeta sim entonces para eso se creó whatsapp web para que ustedes simplemente con abrir su whatsapp en el teléfono y escanear un código con esto ya van a poder tener las conversaciones en su computador o en cualquier otro dispositivo este método al parecer es bastante funcional para determinadas personas pero también está siendo mal utilizado y es que las personas lo están utilizando para espiar conversaciones de whatsapp entonces cómo funcionaría el método de la siguiente manera ustedes por ejemplo olvidan el teléfono en cualquier lugar llega por ejemplo un familiar suyo o cualquier otra persona y si es que no tiene contraseña este teléfono ingresa a su cuenta de whatsapp como yo lo voy a hacer en este momento supongamos que ingresa a su cuenta de whatsapp y lo que va a hacer es desde su otro teléfono o desde un computador va a dirigirse a la página de whatsapp web y con esto ya van a poder tener los mensajes del celular en el computador o en otro dispositivo cómo funcionaría entonces vamos a suponer que este dispositivo que está en mi parte derecha es de la persona que va a ser hackeada es de la persona víctima en este caso qué pasaría el hackeador ingresa entonces al celular de la víctima y aquí lo que va a hacer es lo siguiente en la parte superior tienen tres puntitos le van a dar clic a los tres puntos y luego de esto a whatsapp web a la opción del medio le damos clic a whatsapp web entonces acá en el computador ya tengo abierta yo la página de whatsapp web y aquí en la parte derecha tengo yo el código QR aquí me dice haz clic para actualizar el código QR le doy clic entonces para que se actualice me aparece y con yo mostrarle el celular al código QR se va a escanear y automáticamente me va a aparecer ya en mi computador o en cualquier otro lugar las conversaciones las mismas conversaciones del teléfono me van a aparecer acá en el computador o en el otro dispositivo llega el dueño del teléfono al parecer no sucedió nada pero ustedes ya tienen acceso desde su computador o desde otro dispositivo la persona cuando ingresa nuevamente a su whatsapp envía algún mensaje realiza una videollamada ustedes todo lo van a poder observar desde acá lo único que si van a necesitar es que esté abierto el whatsapp en el celular de la víctima para que ustedes puedan tener acceso por ejemplo acá en el celular yo voy a desconectarme del wifi en este caso y ustedes van a observar que acá si es que yo actualizo la página en el computador ya no me va a cargar ¿por qué? porque en este momento no está conectada la víctima a su whatsapp observen que por más que intente no va a poder acceder pero si yo nuevamente vuelvo a activar el wifi en el teléfono de la víctima automáticamente sin hacer nada va a empezar a cargar ya está cargada entonces en este momento esto se puede hacer desde un computador se puede espiar a un teléfono o también se puede espiar desde un teléfono al otro teléfono en este caso lo hicimos desde el computador al teléfono pero para hacerlo desde el teléfono también se puede por ejemplo aquí en mi teléfono voy a mostrarles cómo se hace ustedes se van a dirigir a sí mismo a su navegador y aquí van a buscar whatsappweb.com les va a abrir esta página de aquí observen que la interfaz para móvil es diferente no les aparece lo mismo que en la pantalla de su computador pero si ustedes hacen lo siguiente se dirigen a la parte superior a los tres puntos a sí mismo le dan clic y van a deslizar hacia abajo aquí le van a dar a la opción que dice sitio de escritorio van a seleccionar y automáticamente debería cambiarles la interfaz y mostrarles tal cual si estuviera apareciendo en un computador observen que me aparece la misma pantalla que si estuviese viéndolo desde un computador entonces aquí lo único que faltaría es que ustedes con el teléfono de la víctima escaneen este código de aquí y ya van a poder tener acceso en este teléfono así de simple así como lo hice yo en el computador ahora bien si ustedes ya son víctimas de este tipo de hackeo ustedes cómo pueden saberlo bastante simple así mismo ustedes diríjanse al celular de la víctima o a su celular si piensan que están siendo hackeados o espiados diríjanse a los tres puntos y aquí en la tercera opción la que dice whatsapp web le van a dar clic y ustedes van a tener la información de los dispositivos que tienen sesiones abiertas por ejemplo aquí yo tengo una sesión del día de hoy que lo tengo aquí en el computador de acá está con windows 8.1 y me dice que actualmente está activa esta sesión entonces para cerrar únicamente aquí al botón que dice o al enlace que dice cerrar todas las sesiones vamos a cerrar y ustedes observen que en la pantalla del computador automáticamente va a cambiar la vista y se va a cerrar la sesión si yo volviera a escanear el código ahí está automáticamente va a volver a tener acceso a esta persona es así de simple así como funciona amigos esta manera este primer método de hackeo que les estoy enseñando entonces yo por mayor seguridad nuevamente voy a cerrar todas las sesiones de cerrar sesión y listo amigos va a cerrarse la sesión en el computador y el segundo método también es por ejemplo si ustedes en algún momento quieren adquirir o obtener un teléfono alguna persona dice te vende este teléfono pero ya vienen instaladas todas las aplicaciones con una cuenta de gmail que esta persona le agregó y ustedes lo que hacen es lo más simple dirigirse a play store y seguir descargando whatsapp facebook y toda esta información se está guardando en la cuenta de gmail de la persona que les vendió el teléfono en alguna ocasión esta persona coge esta cuenta de gmail y con esta cuenta ya va a poder obtener acceso a todas las conversaciones tanto de su facebook whatsapp messenger etc 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 entonces para mayor seguridad ustedes si les venden un celular con una cuenta fórmate en el teléfono y van a estar más tranquilos ya no van a poder ser vulnerados ahora también otro método que existe es que las personas por ejemplo ustedes cuando trabajan para alguna organización o empresa ellos les piden que ustedes tengan un whatsapp para contactarse con la empresa a veces estas personas les dan un chip una tarjeta sim para que ustedes lo utilicen para contactarse con la empresa pero esto también no deben hacerlo no deben confiar demasiado porque porque ustedes están utilizando este whatsapp con esta cuenta y si lo utilizan también para mensajes o conversaciones personales alguna vez esta empresa ustedes les va a despedir y les va a pedir que ustedes regresen la tarjeta sim cuando ustedes devuelven la tarjeta sim el whatsapp que ustedes tenían se queda con la empresa y ellos van a poder tener acceso cuando ingresen la tarjeta sim en otro teléfono su whatsapp va a ser para estas personas entonces y pues amigos esto ha sido todo el video tutorial espero que dejen su like también pueden comentar el video compartirlo suscribirse a mi canal y hasta la próxima chau 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 chau